El dolor del tiempo Y sin aliento A mí me dejaba Esa frialdad Dame tu respiro Dame tu consuelo Que desesperada Mi alma morirá Dame tu respiro Dame tu consuelo Que desesperada Mi alma morirá El rigor del tiempo Sin tu fuego Me siento vacío Al no escuchar tu voz Pido tu palabra Siempre inspirada Que sana mi instinto Con paz y perdón Pido tu palabra Siempre inspirada Que sana mi instinto Con paz y perdón Tu presencia Siempre anhelada Acariciará Y suavizará Y suavizará Con tu brisa Cesará el cansancio Que en la vida está Y no ha de faltar Esa cruel traición Esa cruel traición Dureza del destino Dureza del destino La noche me atrapó La luz se derramó Tu amor me rescató Las lágrimas de mí Se fueron Se fueron Se fueron La eternidad del tiempo Aleteaba En nuestra historia humana Derramó su amor Levantó al caído Levantó al caído Construyó este mundo Brindando sus dones Para el bien común Levantó al caído Construyó este mundo Brindando sus dones Para el bien común Tu presencia Siempre anhelada Acariciará Y suavizará Con tu brisa Cesará el cansancio Que en la vida está Y no ha de faltar No se muestran No se muestran Y no ha de faltar No se muestran No se muestran Gracias.